hey hola amigos qué tal cómo están espero que se encuentren súper súper bien sean bienvenidos a un vídeo más a mi canal miren por segunda vez nos encontramos acá en iglesia el calvario acá en el centro histórico de san salvador y el día de ahora pues les voy a mostrar cómo quedó la nueva plaza que estaban construyendo que vinimos hace un par de días que por ahí les compartí un videíto yo les dije amigos que iba a venir nuevamente acá mostrarles cómo quedó la nueva plaza que estaban construyendo hace un par de días que prácticamente ya estaba casi terminado qué bonito miren qué bonito cómo quedó miren está súper lleno aquí miren sólo que ahora amigos no les voy a dejar tomas de drone porque si lo ando aquí pero no ando carga porque hice unas tomas de drone allí en la nueva biblioteca entonces pues me descargue la batería pero le voy a mostrar un poco acá por bajo para que puedan ver cómo quedó y se venga a visitar una plaza y si no sabía pues qué bueno me alegro que ahora va a conocer este nuevo lugar esta nueva plaza a través de este videíto como pueden ver pues plantaron varios arbolitos muy bonito la verdad nueva plaza amigos acá miren cuántas hablan ahí amigos para los que saben amigos antes pues aquí había había muchas tiendas vendedores yo la verdad que nunca vine acá pues a ver cómo era antes la verdad que no supe ya que conozco poco acá en san salvador pero dicen que habían muchas tiendas vendedores acá pero miren lo que se convirtió ahora en una nueva plaza wow en una nueva plaza amigos buenas gracias miren qué bonito la gente aquí pues disfrutando también de la seguridad que tenemos amigos ya que ahora pues ya no está igual que antes ya no está igual que antes ahora pues nuestro salvador está totalmente seguro así que vengan a visitar el centro histórico de san salvador ahora pues de mañana al mediodía por la tarde por la noche van a ver muchísimas personas incluso hay personas que amanecen acá en el centro histórico y sin ningún problema de nada amigos sin ninguna preocupación sin ningún miedo a que les pase algo a que le roben a comer antes que uno pues activa caminando tal vez le miraba un buen teléfono ya lo llamaban a uno y muchas cosas pasaban amigos así que ahora pues está bien bonito el salvador totalmente seguro esta iglesia me gusta bastante iglesia del calvario así que este vídeo va a ser bastante corto amigos ya que ando corto corto de tiempo tenemos que hacer unas cosas solo quería mostrarles medio por acá para que vean cómo quedó la la nueva plaza ya que yo les comenté de que iba a volver a venir y pues acá andamos amigos wow así que ahí estamos amigos dejen su like suscríbanse al canal si no lo están y nos seguimos viendo en un próximo vídeo saludos